Freddy, Freddy, qué bueno que te encuentro, te quería mostrar esto. ¿Qué es lo que es esto? Es que es súper raro, pero súper bueno, o sea, es que me están llamando de toda la agencia, hay tres campañas nuevas y todos te piden a ti, Freddy, y todos quieren trabajar contigo. No es malo, ¿ah? ¿Cómo que no es malo? ¡Es buenísimo! Está ahí súper cotizado, compadre, ¿ah? Así que voy a tener que tomar una decisión, Freddy. ¿Y qué decisión vendría siendo esa que tengo que tomar yo, ah? ¿Seguís trabajando en la bencinera o te tomás ahí en serio tu carrera como modelo fotógrafo? ¡Seguís trabajando en la bencinera! ¡Seguís trabajando en la bencinera otex! ¡Seguís trabajando en la bencinera otex! No, no, o sea, no va a poder ser, porque yo quiero seguir trabajando en la vecinera. A ver, si yo dejo el trabajo en la vecinera es como si me fuera de mi mundo, como si me desconectara de mi realidad. ¿Cómo se lo puedo explicar? Pamela, la vecinera y el trabajo ahí es como mi cable a tierra, ¿cachai? Pum, pa. Freddy, es que tú no estás cachando lo seco, ¿qué eres? O sea, no me han dejado de llamarte las agencias, Freddy, y te pagan mucho en cada campaña, te pagan más que en la anterior. Piensa en la Elo, en la Elo y en la Megan, piensa en ellas, hazlo por ellas. Sí, un buen punto, viejo, o sea, con este trabajo podría ir a soltarle harta más lucas de Eloisa. Es que esto igual tiene un costo para mí, para un costo y por tanto, o sea, no hay llegar y hacer, no, 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 no es así la cosa. Piensa lo que hay, no tenéis idea de lo que tenéis entre las manos, ya. Chao, Lucia. Hola, muchachos, ¿qué tal? ¿Ya se habla del trabajo? ¿Vivo? ¿Y este tío no fue a la oficina? Vacaciones, para disfrutar el tiempo con mis hijos. Bien, lo llevo al trabajo. No, no, tranquilen, John Wayne, no esté nomás haciendo ejercicio, nosotros nos vamos en micro. ¿Qué micro? ¿Y qué 8-4? Vamos, yo los llevo, caramba. Así conversamos de la vida, del trabajo, del cariño. ¿Cómo que crees? Disculpen, disculpen, creo que hay un malentendido aquí. Pero no es necesario seguir fingiendo. No sean tímidos, démosle nuevamente un fuerte y caluroso aplauso a esta flamante pareja. Un cliente comercial muy buen partido, niña. Disculpen. Propongo que hagamos un saludo. A ver, no entiendo a qué viene todo esto. ¿Qué tienen que ver las relaciones amorosas con el desempeño laboral? Mucho, Luis Felipe. Mira, en primer lugar, mejora el clima laboral. Además, está comprobado que la transparencia es la base de cualquier desarrollo empresarial. Uy, sí, claro. No, es cierto. Nadie puede trabajar bien manteniendo una relación clandestina. Sí, pero ojo, nada de infidelidades y mucho menos relaciones que puedan afectar el matrimonio. Bueno, Luis Felipe, Sandrita, tienen el día libre, pueden hacer lo que quieran, ir donde quieran. Pero ojo, no pueden ocupar las dependencias del holding. Ustedes ya saben, los baños, la oficina y todas esas cosas. Ya, hagamos un salud y el resto después a trabajar, ¿ok? ¡Salud! ¡Salud! Ay, viejita, te echaba de menos, ¿sabés? Te echó caleta de menos. Yo también. Tanto, tanto de menos. Sí, pues él, o sea, se echó mucho de menos el olorcito a pan tostado en la mañana. Sí, también. Sí. Sí, la lecera. ¿Vos sabés que ayer estaba poniendo la mesa y de repente me encuentro que estoy poniendo un cubierto por aquí, otro cubierto por allá, pensando en ustedes? Pues mira, la lecera. Ya, pero viejita, que no te dé pena, pues sí. Que no te dé pena, ya. Igual me da pena, pues. Imagínate cómo no me va a dar pena. Tengo aquí, aquí la pena metida. ¿Puedes? ¿Te caballaron de con vos? ¿O qué se le va a correr? Bueno, ¿quién nos vino a dejar? Pues sí, se la anda dando de padre responsable. Buenos días, Luis. Buenos días. Voy a ir a dejar a los muchachos trabajo para compartir más con ellos. Ah, qué bueno. Eh, ya. Nosotros vamos a trabajar, que estamos atrasados, que cambiense de ropa. Cambiense, cambiense de ropa. Ah, usted ve aquí. Sí, yo dejé el auto ahí para que le hagan cambio de aceite, así que le escunda, muchachos. Cualquier cosa, estoy aquí. Yo también, cualquier cosa, también estoy aquí. Ah. Eh, ¿tiene el diario de hoy? Sí. Sí, yo quisiera el diario, un cafecito y una medialuna mientras hacen cambio de aceite y así... En fin, estoy aquí, ¿puede ser? Sí, claro, puede ser, si ya me llegó el diario. O sea, ¿cómo no va a poder ser si usted es el dueño del local, pues? Lo que usted quiere. Bien, mis modernidad. Supongo que ahora tú también vas a transparentar tu relación con el picante ese de Cerro Navia. A ver, perdón, ¿qué tengo que ver yo con Rodrigo? Ah, nada, salvo que estuviste a punto de estar embarazada de él. O de ti, ¿ya se te olvidó? Pero tú no lo quisiste asumir. ¿Quieres que cuente eso, Luis Felipe? Además, ¿qué problema hay en que yo hable de tu relación con Sandrita? Porque yo sé lo que quería, Julieta. Querías humillarme poniendo en evidencia la relación del gerente comercial con la secretaria de recepción. Pero estás muy equivocada porque yo feliz de que se sepa. Sí, feliz. Sí. Y muy feliz acaramelado ayer en la noche con ella. Qué rico, qué rico unir Vitacura con la Florida. Creo que es o Puente Alto, no recuerdo. ¿No te da vergüenza? No. ¿Y a ti? No, de hecho voy ahora mismo a hacer uso de mi día libre con Sandrita. Perfecto, que te vaya Regio. Eh, Luis Felipe, sácate la corbata. Voy a dejar que Sandrita me la saque y no creo que me saque solo eso. Ok. Pero de mucho cuidado que no te la saque con los dientes como le faltan dos a la pobre. Chao. ¿Se piensa servir alguna otra cosita? Eh, sí. ¿Otro café? ¿Más café? Pero si se ha tomado todo el café del mundo esta noche no va a poder dormir usted. ¿Se tomó toda la cafetera? Bueno, pero si está rico pues. O sea, ya sí aprovecho de degustar lo que se le sirva a los clientes. Sí, también es verdad. Eh, ¿por qué no deja a los cabros trabajar tranquilos mejor? No, porque, Luis, yo tengo que aprovechar de estar el mayor tiempo posible con ellos, pues. Pero si no ha estado nada con ellos, se lo ha pasado puro metido acá dentro, ¿no? ¿O será que usted vino con otra intención? A ver, Luis, la verdad de las cosas es la siguiente. O sea, yo vine por los muchachos, pero también por usted. Sí, sí, porque usted y yo, Eloisa, o sea, tenemos una conversación pendiente. Siéntese. Toda suya, que la disfruten, ¿eh? El sueño de la casa propia. Estamos tan felices, ¿por qué no nos sacan una fotito? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando acá? Perdón, pero ¿no van a saludar a los nuevos propietarios? ¿Propietarios de qué? Es que nos compramos la casa. Siento, perdita. Llevo máximo que sea rapidito, porque tengo muchas cosas que hacer todavía. A ver, en primer lugar, nadie la va a echar por estar conversando conmigo. En segundo lugar, Eloisa, la otra noche yo estuve en su casa y fui a pedirle perdón por lo que le había hecho. Bueno, también le dije que yo sentía algo por usted. No tiene nada que decir al respecto. ¿La verdad, verdad? No mucho. Ay, Eloisa. Ay, ya, no sea orgullosa, ¿quiere? No, si no es de orgullo, pero es de peligro, obvio, obvio. Después del comportamiento que usted ha tenido conmigo, después de las cosas que me ha hecho, el plan maquiavélico de venir y quitarme a los niños. Después de eso, ¿sabe qué? Siento en la corte. ¿Cómo? Se va, así, así nomás. Como que se me quitó, así, como de la noche a la mañana, así, de repente. Pero... Pero eso no es posible, Eloisa, ¿verdad? El amor no se termina así como así. Es que a lo mejor no era un amor lo que yo sentía por usted, po. Tal vez. Era lo mismo que a usted le pasaba conmigo. Tenía puras ganas. Viejo, tu auto está listo hace rato. El aceite está de nuevo, pero igual se lo cambiamos como dijiste, ¿ya? ¿Alguna otra cosita? No, nada más. Nicolás, yo ya no tengo nada más que hacer aquí. Bien, yo te vengo a buscar cuando terminen. A ver, no es necesario, papá. No, si es necesario. O sea, yo soy el papá de ustedes. Los vengo a buscar cuando terminen el trabajo y punto. Pero espérate, ¿qué están hablando? Explícame. Esto es una broma, esto es una broma. Permítanme que los presente. Estos son los antiguos arrendatarios. Buenas tardes. Buenas tardes. Los que no se quieren ir. Pero ¿para dónde me voy a ir si yo soy la dueña? Pero no se preocupen, yo tengo todo controlado. Señores, yo soy la dueña de esta casa. Ustedes saben cómo se pone esta gente, ¿no? Sí. Esta casita es mía, ¿entienden? Es mía, es mía esta casa. Perdón, pero esta casa es de la persona que firmó la escritura. Aquí está. César, yo no he firmado ninguna cuestión, haz algo. Sí. Ya, pues. A ver, a ver, a ver, ya. Muéstrame si encontró inmediatamente. Muéstrame, escucha. En la notaría. Hay una escritura para el que lo quiera ver. ¿Estamos? Mi amorcito, en la notaría hay una copia. Señores, jóvenes, jóvenes. Esta casita es mía. ¿Para dónde se van a venir? Si es mía. Les voy a pedir una cosa. Que por favor desalojen lo antes posible para no tomar medidas más drásticas. Bueno, yo los dejo en su nueva casa. Ojalá que la disfruten. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oye, vieja, mira, y si enseñamos estas cosas acá, mira, a ver si tanto, tanto tiempo, sí, tanto tiempo para esto, mi vieja, para el sueño de la casa propia. Sí, sí, yo estoy tan contenta. Pues que llevamos, ¿cuántos años ya en el campamento? Ya, pues muchos años también ahí, pues. Sí, pues yo ya estaba chato del barro, el invierno, todo se acostumbró. Señores, señores. ¿Saben qué? Es que yo creo que debiésemos conversar este tema porque hay algo como turbio aquí entre medio. Yo les puedo mostrar los papeles que dicen que la dueña de esta casita soy yo. No, porque esta casita es mía, es mía. Joven, señorita. Señores. Eh, oiga, oiga, por favor, en buena onda, no sé, le aconsejo que no se metan con el loco Ramos porque ese loco es muy trampo, con delincuentes y no es capaz de venderle el alma al diablo. Claro. ¿Te das cuenta que no es nada calurosa la casa? Es perfecta para nosotros. Sí, está linda, está acogedora, chináguer con la fono, la que teníamos en el campo. Oye, pero ¿cómo que no entiendan? ¿Qué? Arquilados con el otro, no se prometen. Oye. Oye. A tocado, así como. Oye. Oye, ya. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh, pues! O sea, ¿qué onda? ¿No entienden? ¿No les cae en el mate? Claro. ¿Estos muebles son de quién? De la Rosita. Mío, mío. ¿De quién es el televisor? De la Rosita. ¿De qué son las cortinas, las ventanas, el calentacama? De la Rosita. Todos de esta casa, no entiendo. ¿Cómo se quieren venir para acá? ¿O qué quieren construir en un segundo piso? Claro. No es por ser pesado, pero yo cacho que desde mañana empezamos con la mudanza. Digo, para que nos haya atado. Ya sé, ¿cómo ves a qué te digo? Oye, hay un columpio. Sí. Lucio, ¿atera la que necesitaba? Bueno, el piso de la licita. Sí, sí, está mismo, está mismo. Es la misma cosa. Cuidado. Oye, cachate, cachate este. Este es como el Brad Pitt de Cerro Navia, ¿eh? Que salen los paraderos de micro ese. No, 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 tranquilo. Ya, está bien. Ya, relajado. Oye, picante. Después de cambiar el aceite, sácame la caca de la rueda. A ver, a ver, compadre, para un poquito. O sea, por si ustedes no saben, este picante, como le dicen, es hijo de Máximo Cotapo. ¿Me suena? Una de las fortunas más grandes de este país, ¿ah? Yeah. Ok. Cotapo. Apurote con el auto, mejor se va picando hoy. ¿Está en la noticia mejor tú? ¿Qué se quican? Caca. Antes de que me salga el Power Ranger que llevo dentro. Te voy a decir una... Yo, colorín, colorado, hasta aquí nomás he llegado. ¡Yo renuncio! A ver, a ver, a ver. ¿Qué voy a renunciar? A ver, pero es que... ¡Hombre, por Dios! Entiende que para eso necesito tener una cuenta en un banco norteamericano. Pero es que tú eres porfiado, Nicolás, en parte. ¿Cómo se te... A ver, no, no me vengas a gritar. Te voy a despedir. ¿Sí? No, es que... A ver, espérame un segundo, te llamo. Luego tengo una persona que atender acá. Chao. ¿Cómo estás, mi jefecita hermosa? Hola. Le tengo una tremenda, tremenda sorpresa. ¿Qué cosa? Mire, esta es la nueva sensación de nuestra empresa. Ella es la nueva artista que yo contraté. Ah, le presento a Diosa. Hola. ¿Diosa? Diosa. Así le puse. Ella sabe. ¿Cómo que vaya a renunciar, Rusio? Bueno, eso, pues, me voy. Me voy, o sea, me voy para otro lado. Yo me aburrí de las humillaciones, de las faltas de respeto. En esta cuestión yo no estoy para eso. Pero, mijito, lindo, ¿pa' qué pesca? Si hay gente tonta, oiga. Pero usted no puede renunciar. Piénselo bien. ¿Usted cree que llegar a levantar una piedra y que le salgan mil pegas por arriba? No, pues, hijo, piénselo. Si está muy difícil encontrar trabajo. Sí, pues, viejo, es complicado. Además, tú dijiste que este trabajo era como tu casa en la tierra, ¿o no? No, no, mira, vos no te preocupes de mi casa en la tierra, porque las corcheas, la partitura, las pongo yo. Además que yo tengo bien clarito lo que voy a hacer. Así que colorín colorado, hasta aquí nomás llegamos todos los... Chao. Ya, ¿y por qué la traes acá? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué la traigo para acá, pues, Julietita? Porque yo necesito que usted la vea, ¿me entiende? Yo necesito que usted vea su show. Ella es realmente espectacular. Ah, ella es lo más parecido a Elastic Girl. Si se expande para allá, si la mano para allá, la otra para otro lado, la pierna a mí. Diosa, muéstrele, por favor, muéstrele. Ah, enséñale su arte. Oh, oh. No, para esa mujer, Rodrigo, ¿qué está haciendo? Por favor, mira. ¿Cómo que qué está haciendo, Julieta? Ella es una artista, esto va a ser un boom. No, ¿cómo se te ocurre? A ver, Diosa, ¿puedes dejar de enrollarte en mi oficina, por favor? ¿Cómo se te ocurre traer una estriptecera a mi oficina? Estriptecera no, Julieta, más respeto. Ella es una empleada de nosotros, ¿estamos? ¿Empleada? Ah, sí. Bueno, eso da lo mismo, entonces, ¿por qué lo traes de la mano? Bueno, ¿cuál es el problema? A ver, Rodrigo, ubícate, tú eres el gerente general de esta empresa, no puedes abusar de tu poder. ¿Sabés qué? Yo no estoy abusando de nada. Me aburriste. Contigo no se puede hablar, ¿qué parece? Por favor, Diosa, venga, párase. Fuera de acá. Párase, venga. Gracias, Diosa. Largo, fuera del holding. Chao. No, 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 no. Te ganamos simpático hoy día. Vente la cara, pérate. Sí, chata. Ya, por favor. ¿Qué crees que le pasa a la gente? Bueno, ¿qué te encuentro con Rusia? Oye, ¿qué onda? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te enfermaste del chape? ¿Qué fue ese beso que me diste anoche? Porque no fue nada un poquito, ¿ah? Yo no soy mágil. No sé, y el otro día cuando yo fui para tu casa y vos me tiraste pa'l sillón y me agarraste a pato. ¿Qué onda, Rusia? ¿Vos seguís enamorado de mí? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer, César? Tranquila, amiguita. Mira, estoy esperando los datos que me va a dar un primo, ¿me entiendes? Que mi primo conoce a un vecino que es muy amigo de un actuario. Entonces, cuando hable con él, pide este actuario, este actuario es muy amigo de acá, de los chingos del colegio, del loco que es abogado. Bueno, para ser la corta, este abogado trabaja en la cuestión esta de la Corporación de Asistencia Judicial, eso. Entonces, como nos vamos a hacer uña mugre, buena onda, el loco nos puede echar una mano con la cuestión de la casa, pues, mi amor. ¿Entiendes por qué? ¿Por qué no nos vamos directo ahí a la cuestión de la asistencia judicial? Permiso. Prohecho. Oiga, venimos a tomar unas medidas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, calmamos. Oye, chiquillos, ya, comportémonos. Nosotros también estamos tomando once en nuestra casa, como invasión, ¿te gustó un poco? Pero es que acuérdese que nosotros tenemos que hacer lo de la mudanza, pues. Tenemos que empezar a ver dónde vamos a poner los sillones, las sillas, las cosas. Pero de qué mudanza me está hablando si le he dicho hasta el cansancio que esta casita es mía. Metro, tómele a medida a esa muralla que es la primera que vamos a echar abajo, ¿ya? ¡Sí! ¿El Freddy hizo eso? Eh, no, no. O sea, sí, o sea, no, no. O sea, no, no. Si yo sabía que que querais vos por trompitas y te estabas agarrando para la palanca nomás, por eso te dije toda esa cuestión. Ya, sóplame este ojo. ¿Y qué estoy haciendo vos aquí, así, todo rico vestido de mecánico? Bueno, resulta que el Freddy renunció, así que ahora estoy haciéndolas yo todas. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Se le pararon las plumas que renunció? Fíjate que no tengo idea. ¿Por qué? No, ahí tú le preguntás y en una de esas como está tan enganchada de ti te cuenta. Ya, que soy pesado. Y además, nada que ver. Te has perdido que Chancho al acuario. Si él está pololeando con la cara de tortilla y no te puede hacer esa cuestión a ti y a mí tampoco, po. Ya, ¿y cuándo pensás en contarme lo que pasó? ¿O querés que me enterara así por casualidad? Ya, pero no te pongas ahí de eso. Es que yo pensé que era una bolada el Freddy nomás. O sea, que estoy sin importancia. Si vos sabés que anda medio tocado a la piña. Ya, pues no te pases robo con mi cachorro. De más. Ya, ¿y cómo ha sido esto de trabajar aquí como tuerca? ¿Entretenido? ¿Cambiar el aceite? ¿Entretenido? Fíjate, o sea, si querés podía ayudarme. En una de esas te doy la espalda y me contabas algo nuevo. ¿Te tinca? Oye, Guille. No, porque lo que yo te digo... Sí. Oiga, disculpe, me lo tiene un ratito. Sí, sí, sí. Sí, venga, venga. Ay. Oye, pues, Guille. Es que lo que yo te estaba diciendo es que eso es lo que yo quiero votarte. Ajá. No es que es mi fantasía, mi sueño. Yo quiero que eso sea así como una cocina americana. Ya, pues, sí. Yo sé que no hay mucha plata, pero igual lo que se puede. Sí, sí. Pero, ¿sabes qué, mi amor? Lo primero que vamos a hacer va a ser agrandar la ventana. ¿Ya? Porque el guaguito necesita luz. Sí, verdad. Sí, es que el chico está enfermo. Está enfermito. Tiene histericia, claro. Y en el consultorio nos dijeron que es bueno que se tome baños de sol. Sí. Sí, sí. Oiga, y... ¿Es verdad que ustedes ahí vivían en el campamento, como dijeron? Sí. Sí. Pero, ¿sabes? Estamos más contentos porque el Guille aquí donde lo ven se ganó un premio. Me gané 15 millones de pesos en una lotería de la empresa. Papi se ganó 15 millones. ¿Y con eso nos compramos la casita? Sí. Sí, pues nada que... Estamos tan recontentos. Esto de tener, sabe, un piso sólido. Algo donde poder pisar firme, no esos tablones que se corrían todos. Y un baño terminado, completo, hecho. Nada, estar bañándose por presa. No, voy con el guaguito. Con el guaguito no. Sí, pues... Mido las piezas y estamos listos. Sí, ándate cuando queráis nomás. Ok. Él es mi primo. Él es trabajar en la conchu y es que como nos gastamos toda la plata en comprar la casa, él nos va a hacer la paletera de ayudarnos con todos los arreglos. Sí. Buena tela. Muy bien, linda. Voy a instruirte. ¿Tu nombre? Megan Pérez. Pérez... Pérez... ¿Aseca? No. Pérez de Rivas. Ah, ahí sí. ¿Tu domicilio? Bueno, Cerro de la Novia. ¿Qué? ¿Cómo? No, eh... Cerro de la Novia Locurro. Ah, hola. Activa tu padre. Bueno, mi papá está en la cárcel. Lo que pasa es que él es un... un funcionario, un alto funcionario de gendarmería, ¿me entiende? Entonces él trabaja incluso para el Ministerio de Justicia. Ah, un abogado. Juan de la República, más bien. Sí. Qué interesante. ¿Tu colegio? Bueno... No entiendo por qué tenés que decir tantas mentiras. ¿De dónde sacaste que llamás directora de una fundación contra el cáncer de mamá? Ay, pucha, puntito entiende. Me pose. Yo sé por qué hago las cosas. Esa gente es súper clasista, ¿cachai? Y si les decíamos la verdad, no te iban a dejar inscribirte. Pero es que a mí no me gusta eso. Me gusta ser de donde soy, llamarme como me llamo, ir en esa escuela pública. Te lo juro que me cargan las mentiras. Pucha, y eso habla súper bien de ti, en verdad. Pero mira, tómalo como... como un sacrificio, ¿cachai? Un sacrificio chiquitito que tenés que hacer ahora que estáis empezando porque después, cuando se hay la súper Megan, cuando estés triunfando, vais a poder contar toda la verdad. ¡Oh, Chávez! La gallina con pluma, ¿cuándo vais a seguir vestida así, Megan? Lo que pasa, Elo, es que venimos de inscribirla en el concurso de belleza. ¿Y cómo le fue? Bien, po. Demasiado bien, te juro. Te juro que yo tengo todas mis fichas puestas sobre esta niñita. De verdad, no solamente va a quedar seleccionada, sino que además va a ganar. Acuérdate de mí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa carita? No, no, es que estoy un poco cansada con estos tacos. Me los voy a ir a sacar, ¿ya? Sí, permiso. Ya, vaya. Yo le dije lo de los tacos. ¡Corra! ¡Ane, Anelmo! ¡Alfred! Escucha, ya sabemos todo y tú cuentas con nuestro apoyo. ¿Qué es lo que saben ustedes? Que renunciaste. No alcanzan ni a pasar las cosas en esta casa y ya se sabe, abuela, en radio los cafones. Bueno, sí, renuncié. Me aburrí el basureo. Yo te encuentro toda la razón, toda la razón. Sí, me voy a dejar la foto ahí, tranquila en John Wayne. ¿Qué tal? Muy orgulloso. Genial, genial, genial. Más de lejito, ¿sabes? Porque, a ver, ¿este brazo que usted me está dando es de verdad o me va a seguir estando como un ratón de laboratorio? ¿Cómo se te ocurre un ratón de laboratorio? O sea, absolutamente de verdad, porque tú tranquilo. No, no, que tranquilo. Mira, 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 Freddy, escúchame una cosa. Nosotros antes, nosotros nos equivocamos. Cometimos un error, pero eso no va a volver a pasar. Sí, confía, confía en nosotros. Claro, sí. Mira, tengo una idea por qué no hacemos una fiesta. Celebremos a nuestro hijo Freddy en su nueva carrera de modelo fotógrafo. Muy buena idea, bolacha. Hacemos una gran fiesta. Sí. Felicitaciones. Debergao. ¡Mau! 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 ¿Qué pasa, Chen Lillón? Está muy dura la pared, parece. Es un meso, papiro. Sería una que es curadura, pero es gruesa y alta. Bueno, pero ándate pegando la última rayita nomás. Claro, seguro. Tengo con un torre aquí todavía. No, po. Casi que encontramos un túnel abandonado. Y lo mejor es que los que entremos no callen nada. Pero, ¿no te encontraste un par de minas también dentro? Ah, se estoy diciendo una pulenta, pues, Charlie, una pulenta. A ver, a ver. Un túnel escaleta. Baja la voz, pues, Charlie. Ya. Túnel está al lado de los baños. Seguro que fue de una fuga que se chingó antes. ¿Y cómo lo cacharon? Ah, bueno. Mi perro aquí tiene buen olfato. Ahí. Oliendo, oliendo. ¿Eh? Oliendo, oliendo. Salió el oro. Una vierte de cemento suertecita. Ya. Ahora, ¿y qué? ¿Qué? 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 ¿Qué están metiéndole a la pensadora? Dígame, suéltala, suéltala la pulenta, po. Ya, que faltan manos. Necesitamos topos o hormiguitas. Sí, la pega hasta casi terminaste. Uy. ¿Somaya o no? Sé que... Ya, ¿por qué te pago? ¡Eh! Sí salió. Freddy. Freddy, ven arriba. ¿Dónde estáis, Rusio? Uy, mi niño, ¿qué pasa? ¿Por qué sos grito? Solita, ¿dónde está el Freddy? ¿El Freddy? Salió con su papá. ¿Salió? ¿Y a dónde salió? A celebrar, dijeron. Por favor, ¿a celebrar qué? No sé, no tengo idea. Niño, ¿te puedo decir algo? ¿Qué cosas? Un consejo más bien. ¿Un consejo? Ponte las pilas, Nico, porque por lo que yo veo, tus papás están empezando a preferir a Freddy antes que a ti. Eh, bueno, bien simple la cosa. No se van a poder quedar nada con esta casa. ¿Qué? Quiero mostrarles la mía. ¿Cómo? Sí, pues, está acá al frente, pues, igual a esta, y quiero cambiárselas por esta. Querida amiga, mi princesita, me he dado cuenta de que tú eres la única persona que se preocupa por mí y en la que puedo confiar. Por eso, te quiero contar un secreto. Que en unos días más me voy a fugar por un túnel que encontré aquí en la cárcel. Y quiero saber si puedo contar con tu ayuda, princesita. Sí, papito, te voy a ayudar. Te trajimos una polera de regalo. Muy bonita, la marca. ¿Qué? Oye, pero, pero, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Qué lo tiráis? No sé vos, viejo. Dime tú, ¿qué onda? Primero traté de quitarme mi polola y ahora mis viejos, traidor. Oye, Sandrita, viene una cosa. ¿Y qué te dijo Luis Felipe cuando tú le contaste que tenías un hijo? ¿Tú tienes un hijo, Sandrita? Sí, ¿qué tiene de raro? Somos muchas las mujeres que tenemos hijos. ¿Y cómo se llama? Pipe. Debe ser grande ya, lo tuviste muy joven. Hace un tiempo ya. Vamos, estoy lista. ¿Pero cuántos años? Como seis. Pues no me vas a decir que ese niño... Sí. ¿Ah? Sí. El pipecito es tu hijo. Solo yo y solo yo. Como tú y este. Como tú, no hay dos. Como tú, no hay dos. Como tú, no hay dos.